Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Lina y estoy súper contenta de que estés conmigo en un nuevo video. Aparte de que estoy muy contenta que ya por fin tengo voz y puedo hablar un poquito mejor. En fin, como ya habrás visto en el título de este video, hoy traigo un tema un poco diferente que la verdad es que ya había visto como varios videos, más que nada en inglés y me llamó muchísimo la atención. Así que nada, ya basta de tanta plática, vamos rapidísimo a comenzar. Antes de comenzar con el video, quiero aclarar una cosa. He leído algunos comentarios donde me dicen que no tengo un estilo propio, que siempre ando cambiando, que si no me decido, que si soy esto, que si soy el otro. Y la verdad es que no es que no tenga un estilo propio o definido, simplemente me gusta experimentar con nueva ropa para ver cómo me vería. La verdad es que a mí no me gustan como las etiquetas en las personas y tampoco, sinceramente, a mí no me gusta verme siempre de la misma forma. Me aburro bastante fácil. Así que por eso siempre ando buscando cosas nuevas que ponerme, que usar, que quitarme. Y bueno, quería aclarar ese punto antes que nada. En fin, hoy les voy a platicar sobre cómo hacer un look baddie. ¿Qué es eso? Ustedes se preguntarán. Y yo diré, pues no lo sé tampoco. En realidad es hacer como un look como rudo, como que sexy, pero rudo, ¿me entienden? ¿No? 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 Pues ni modo. Conseguí algunas prendas por internet, específicamente en la tienda de Joins. Les voy a dejar aquí abajito todos los enlaces. Hola. Hola. Producción se metió. Un chaca. Un chaca de estudio. Ya les enseñaste mi tienda. ¿Por qué te lo cortaste si te lo dejé bien? Porque soy chaca. Quiero enseñarles el outfit que conseguí para armar este look baddie. Y bueno, en primer lugar es esta playera que... ¡Oh my God! Y es una playera de chichis. Chichis pa' la banda. Chichis pa' la banda. No, no es cierto. Bueno, sí es cierto. Tiene... No, no es cierto, pero sí es cierto. Miren, les voy a decir una cosa. O sea, la calidad de esta playera es como la que llegas a encontrar en Bershka, ¿no? A lo mejor. En Pull&Bear. O Quarry. O ese tipo de plazas. Más bien de tiendas que encuentras en las plazas comerciales. Y eso sí tengo que decirlo. Joins no es una tienda tan tan económica que esta playera te salga en 30 pesos. Pero como te digo, la calidad está bastante buena. O sea, a mí me gustan, me funcionan. Ustedes han visto que yo todo lo que pido por internet lo uso de diario. Es con lo que yo he visto y no tengo problemas con utilizar marca de Joins y no de... ¡No! ¡Springfield! ¡Springfield! ¡Talibaris! ¡Springfield! ¡Springfield! Porque Springfield no manches una de estas nada más porque todavía como 20 etiquetas saldrá como en 8 mil. Y además no es mi tipo. No es mi estilo. En fin, conseguí esta playera de tibis. Y bueno amigos, para darle el plus body a este outfit, conseguí esta especie de playerita de red. Que esta obviamente la imaginé como por debajo de la playera para que solo salga como que la manga de red así. Y sí, no hay mucho que decir. Es una simple playerita así como de red. Como segunda opción también encargué esta playerita que, Dios mío, me encantó demasiado el estampado. Eso es otro punto que me gusta mucho de este tipo de tiendas online. Hay como más variedad. Aparte de que como son tiendas principalmente asiáticas, tienen como la influencia de la moda asiática. Que en lo personal a mí me gusta bastante. Así que bueno, ese es otro plus por el que compro principalmente en tiendas online. Y no tanto como en tiendas físicas. Pero bueno, les enseño esta playerita. Es como una carta, como la cuina de corazones, algo así. Pero está bastante bonita. Tiene aquí unos detalles de pedrería. Lo cual se me hace bastante lindo. Y vuelvo a lo mismo, la calidad es bastante buena. Es como una tela de algodoncito, pero de esa crucecita. No es como que, ya sabes, el hilito de tela súper transparente. Entonces me gusta muchísimo. En tercer lugar, este fue un poco decepcionante porque no le atiné esta vez a la talla. Pedí este pantalón como de estilo, estilo, como de cuerule, algo así. Piel sintética. Pero me quedó grande. Me queda bastante aguado. Y la idea de este pantalón es que te quede así súper pegadito al cuerpo. Así como que, ya sabes, diga, tú vela. Pero me queda bastante grande. Fue una decepción. Pero bueno, lo tendré que usar para enseñarles el look completo que armé en esta ocasión. También conseguí estas calcetitas que se me hicieron más Tumblr que Buddy. Pero es que me gustaron mucho. No me pude resistir. Y la calidad es bastante buena. Están bastante gruesesitas. No hay mucho que decir de esas calcetas. Son bastante lindas. Digo, ya sé que las puedes conseguir unas calcetas en cualquier lugar. Pero vuelvo a lo mismo. Tienen como ese estilo que no es muy común encontrar como a la vuelta de la esquina. Y bueno, amigos, la cereza del pastel y el amor de mi vida, aparte de Fito, son estos botines hermosos que, oh my God, son mi adoración. Dios mío, es lo más hermoso que verán en su vida. ¿Están listos? Ya, Daly. ¡Tarán! ¡Oh my gosh! Oigan, estas botas están, o sea, la calidad 10, lo que le sigue. De verdad, están bastante bien hechecitas. Vean nada más la tremenda suela. De verdad, están bastante lindas. Vuelvo a lo mismo. O sea, no te encuentras este tipo de zapatos en cualquier zapatería de aquí de tu ciudad. Estas me parece que estaban como en mil pesos aproximadamente. Pero creo que valen completamente la pena. Me recuerda un poco al estilo de Dr. Martins. Que vuelvo a lo mismo. A mí me gusta mucho esa marca. Pero sus precios sí son bastante elevados. Y por ejemplo, estas botitas creo que pueden competir perfectamente con la calidad. De Dr. Martins. Digo, están un poquito más económicas. Y hermosas. Entonces, no sé. Digo, si a ti te gusta y tienes la posibilidad de comprarte ropa. Y muchas cosas carísimas. Estás en todo tu derecho. Perfecto. Lo respeto. Pero también si te gusta ahorrar un poquito. Y conseguir cosas más económicas. Pero de una calidad pues igualmente buena. También es válido, me parece. Entonces, pues sí. Me encantaron estas gotitas. Y oh my god. Así que bueno. Después de tanta charla. Ya hasta estoy acá sudando la gota gorda. Vamos ahora sí a ver cómo se vería este look body final. Y ya. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!